Señora Luna, no voy a pensar que soy lunático Simple y sencillamente, soy un pez Señora Luna, discúlpeme la indiscreción Tendré que confesar que me enamoré de usted Señora Luna, no vaya a pensar que soy lunático Simple y sencillamente, soy un pez No me basta el canto de las ranas Y el reflejo de su rostro sobre el agua Y es que cuando pienso en su mirada Pele gallina, se me ponen las escamas Y como el pescador que se arrepiente Y devuelve al agua el pez Señora Luna, me enamoré de usted Me enamoré de usted Me enamoré de usted Señora Luna, me da esta vergüenza El aceptar, los celos me mataron De ver la delgada engorda Señora Luna, del sol fue el primero En sospecha, vaya ingenuidad la mía Si mes con mes es igual No me basta el canto de las ranas Ni el reflejo de su rostro sobre el agua Y es que cuando pienso en su mirada Piel de gallina, se me ponen las escamas Y como el pescador que se arrepiente Y devuelve al agua el pez Señora Luna, me enamoré de usted 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 Gracias.